Estimados compañeros y compañeras, trabajadores y pueblo de Italia, yo soy João Pedro Estedile, militante del MST de Brasil, y hago parte también de la articulación de los movimientos populares del ALBA, que reúne todos los movimientos populares de Latinoamérica. Vengo a nombre de nuestro movimiento, el MST, y de todos los movimientos populares del ALBA, les decir que estamos acompañando vuestra lucha y somos muy solidarios. Ustedes tienen que luchar por sus derechos. Ustedes tienen todo el derecho de hacer huelga, de luchar por los papeles, por un salario digno. Nosotros, como Vía Campesina y MST, somos solidarios a todas las luchas de todos los pueblos del mundo. Somos solidarios a todas las luchas de los migrantes. Nos da vergüenza desde Brasil ver, a veces, manifestaciones racistas en Europa contra migrantes. Si aquí en Brasil tenemos millones de migrantes europeos que en el siglo pasado llegaron acá para no morirse de hambre. Yo mismo soy descendiente de migrantes trentinos. ¿Y cómo ahora ustedes no quieren aceptar trabajadores migrantes que solo quieren trabajar y vivir? Somos solidarios con la lucha por una soberanía alimentaria donde toda la gente en su pueblo tenga el derecho de alimentarse con alimentos sanos, sin venenos, sin agrotóxicos. Somos solidarios a la lucha que ve el alimento como un derecho de todo ser humano. El alimento no puede ser una mercancía para sacar ganancia. El alimento es la energía producida por el trabajo del hombre en sincronía con la naturaleza para que todos los seres vivos podamos seguir adelante en esa larga historia de la civilización. ¿Cómo alguien, algún capitalista, algún supermercado, solo quiere ganar ganancia sobre este bien? Entonces, sigan adelante, no desanimen. En esos días pasados hemos celebrado la lucha histórica de los partizans que con resistencia, mucho dolor, muchas vidas, sin embargo han derrotado el fascismo. Sigan como los partizans, firmes en la lucha, resistiendo que todos un día venceremos. Un grande abrazo desde Brasil.